Mucho cariño, que normalmente desejamos un día, el 10 de mayo, creo que todos los días es el día de la madre. Y aunque sea, pues un detallito, ¿no? Un beso, no sé, mamá, te quiero mucho, ya me voy a trabajar, yo creo que es excelente. Dame el dinero, amá. Dame la vecina, muéstate porque no tengo palabras, no, es cierto, pero hay que hacer homenaje todos los días. Mi madre es una mujer maravillosa, una señora con reposo viejo, que me enseñó a rezar humildemente y me educó con pábulas y cuentos. Mi madre es una mujer extraordinaria, que con creces me ha dado su cariño, no le puedo fallar y ser grato, pero ella nunca, nunca es mala conmigo. Mi madre es un ser tan bello, una dama con vestido largo, devota de José el Carpintero, una señora con un escapulario. Mi madre es una mujer maravillosa, tiene un alma que sabe comprenderme y un corazón que siempre me perdona. Mi madre es una mujer que suena alegre, cuando en la mesa le habla de la abuela, no me cuenta parte de su vida, en el pasado su pensamiento vuela. Mi madre es una mujer que suena alegre, no me cuenta parte de su vida, no me encanta parte de su vida, en el pasado su vida, en el pasado su vida. Es una mujer maravillosa, tiene un alma que sabe comprenderme Y un corazón que siempre me perdona